Ya, a ver, no sé si se escuchará bien Si alguien empieza a ver que me diga si se escucha o no bien Estoy... a ver, voy a comprar alimento al supermercado Porque no nos queda alimento para gato para mañana Y lamentablemente no hay como tanto presupuesto Como para ir a comprar a la distribuidora Estoy aquí en Gabriela, avenida Gabriela Y vi a este perrito echado y cuando me miró Veanle el ojo como lo tiene Lo tienen que haber abandonado hace poco No sé si tiene más lesiones Pero tiene el ojo... el ojo izquierdo A la derecha de la pantalla, digamos Lo tiene afuera Ahora voy a tratar de acercarme recién Ya yo al perro no lo he tocado No sé cómo va a reaccionar Pero tiene el ojo reventado Claramente fue atropellado ¡Venga! 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 no es tan nuevo, sí, igual es nuevo debe tener un poco más de un año por los dientes pero tiene no solo tiene el ojo afuera como lo tenía el casimiro, ¿se acuerdan que rescatamos hace una semana? sino que lo tiene reventado y está flaco, está tiritando es perrita ya, no sé dónde lo vamos a meter porque de verdad que estamos súper colapsados tiene una garrapata chica ahí en la oreja, no sé si tiene más lesiones al otro lado ya, pero mirenle el ojo literalmente tiene el ojo reventado, no es que lo tenga afuera así que otro tuertito más que vamos a tener, voy a ver cómo me lo llevo ahora, ando a pie, no estoy lejos del sitio, pero de verdad que no tenemos espacio para meterlo o sea, vamos a meterlo en una jaula por ahora, en una jaula de esas negras que no es mucho el espacio, pero bueno es lo que hay ajá, la podemos meter en las metálicas después a ver dónde la acomodamos pero de verdad que lo aporte es tan flojo no sé, hay mucha gente que cree que recibimos mucho dinero y no lo es, no es así de verdad que estamos juntando al mes con suerte 800 lucas y para 70 animales y dos personas trabajando no es nada o sea, de verdad que es la nada misma no es nada no es nada